Con todo el coronavirus, cientos, miles tal vez, de compradores abarrotaron el centro de la ciudad el día de hoy en el arranque del Buen Fin. Pese a la pandemia y a los altos índices de contagios en el centro de la ciudad, cientos de saltillenses acudieron al primer cuadro para realizar compras por el Buen Fin. Entre los artículos más comprados en este primer día de la campaña nacional están los electrodomésticos, la ropa y el calzado. Don Juan Alvarado indicó que aprovechó las ofertas para comprar una bocina. Una bocinita para oír algo de música, para darnos el tiempo de la pandemia, para que nos levante el ánimo y la autoestima. También Martín Salazar, junto a su esposa, recorrieron las tiendas hasta encontrar una oferta del 50%. Ahora en la mañana, llegamos en la mañana y las nubes ahí, nos fuimos ahí, pues ahí hallamos esa. Y le gustó a mi señora, pues dijo que esa, pues esa. Por su parte, la señora Doña Guadalupe encontró ropa a buen precio. Hoy vine a verlos y me gustaron. Estaban baratos. Estaban muy económicos. Y aunque ellos portaban su cubrebocas, muchos otros no respetaron las normas preventivas, ya que recorrieron las calles sin mascarilla, sin sana distancia y acompañados de personas de alto riesgo como niños y adultos mayores. Asimismo, algunos negocios no contaban con filtro para ingresar a las tiendas y los tapetes estaban sin líquido desinfectante. Con imágenes de Rodrigo Jiménez para Telezócalo, Diana Martínez.